Oh Griney, me frete moro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Ale de uma pica de manuye mi man Oh yeah Na uki nenda Na uki nenda Oh yeah Eh, te lo stop a de man Oh yeah Mi ale si yema Eh, mi ale si yema Oh yeah La ni manuye mi man Oh yeah Oh yeah Oh yeah Aua Oh yeah Oh yeah Na 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 emma Oh yeah Alla de uma pica de manuye mi manuye mi manu Ni nena, ni nena Ni nona están de pan Tov ni mi fende, tantas mi fende Mi love, mi wanna Ata la peanta Ata la peota Fende Ata la peota Ata la peota Atalampea, Atalampea, Atalampea Atalampea, Atalampea, Atalampea Mi guane, no omi mi lobe, si raya mi bebe Mi guane, Atalampea, Atalampea A ti mi gana tan arriba, si va a lo viven Tantana lo vivan, enina lo vivan Ni lo vema, ni lo vema Ni lo vema, ni lo vema Ni lo vema, ni lo vema Nuka nesha, Nuka bevi Mi lo pey waka, mama mi lo ven Mi lo vema, mi wane, so soite mi beshe Maima mi coche, taquila mi coche Mi fene, taquila mi beshe Abadou mi beshe Ni lo vema, ni lo vema Compagnie mi coche, taquila mi coche Da'rtau mi bec, mi dover Ni lo vema, ni lo vema Da'rtau mi bec, pa'u baka lo vema Mi chibi lo mi, da'rtau mi bec Ni lo vema, ni lo vema, ni lo vema Mi lo vema, ni lo vema Mi rame, mi rame, mi lo vema Hey ui A FASI FAWE TANSI A FASI FAWE TANSI El lujo es el chavero Ayao mi lo vive Tu vois que el ojo es muy fuerte Ayao mi lo vive Un día de la casa es como un chelito No hay fruta, no hay embruya ¡Oye! Asana Lacaz Styling Meura Styling ¡Bim! Y el fin de la casa ¡Los Bim Laka! ¡Los H sencillos en lo lento COs ¡Los H 19arıyorlar atrás de mis amigos ¡Los Hirts Tiene mar년 en matizando-los ¡Los H soi! ¡Los Hosi H Skinado ¡Los H que cambios en lo lento! ¡Los BIM Laka! ¡Pilaki! ¡Los H racks ¡Los H HS 광рий ¡Los Hikszent zen voren! MI zou Webaban ¡Los H Chicima! ¡Los Hромos Hishi Krau belibir ¡Los H Butter βño! ¡Los Horryagger en lo dahul bin ¡Los H Noisekimi! No mu freve Dansi gimme Dansi gimme Dansi gimme Yo me kem Dansi gimme Lo bin la kaz Lo bin la kaz Dansi gimme Quasang Lo lego Lo bin la kaz Siki chinten boy Siki chinten boy Dansi gimme Dansi gimme Me filo ba siste en dao Yo me kem Siste en blue Ok ya Lo bin la kaz Vosคuginten boy headers Zulun Yo me lobo esis Expandido I want Lo bin la kaze Estamos demás Et我想onne We take the Lo bin la kaze Lo bin la kaze ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Poli nena Saque Bumbu Saque Bumbu Saque Bumbu forecast A cast Sain Lovin', la casa, Sain Lovin', Sain One, De Rau, Toistery, Vifi, Eri, Keia, Sain Lovin', Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 Awa si mi tete, boto borome, boto Oya ye, ti de luta borome Oya ye, ye, boto borome Ay, boto te, kona samaka Awa si mi tete, boto borome, no, no Oya ye, ye, boto borome A borome, borome Oya ye, ye, boto borome Awa si mi tete, boto borome, boto Oya ye, ye, boto borome Ay, boto te, kona samaka Awa si mi tete, boto borome, no, no Oya ye, ye, boto borome Oya ye, ye, boto borome Oya ye, boto borome Oya ye, boto borome Oya ye, boto borome Awa si mi tete, boto borome Oya ye, boto Oya ye, boto borome 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 Alucum cita, mi no banite Tote tote, mi no banico Tote tote, mi no banico Tote, mi no banico Puntica, mi no banico Milagro, mi eres, mi ero, loco mamá mi eres Redemo, full of culture 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 como si el hermoso y ayyé y ayyé y ayyé como si el hermoso MC y filipineco llamo kwamiya oh, eh palipineco llamo kwamiya oh, eh Filipe Nego Ya muquami ya Ya muquami ya Ay Filipe Nego Ya muquami ya Filipe Nego Ya muquami ya Se trawa ta ke frincha Ya muquami ya Ta ke metrenona kwa frincha Ya muquami ya Metrenona kwa frincha Ya muquami ya Ya si no amale kwa frincha Ya muquami ya Ya maenzie wat malikwa frincha Ya muquami ya Temps toman anon frincha Ya muquami ya Temp got Rede Pickle Ngo Temp got什么 lakwa frincha Ya muquami ya Ya muquami ya Na enema kwa frincha Ya muquami ya Metrenona kwa frincha Ya muquami ya Metrenona kwa frincha Ya muquami ya Ayere Kualoma la kori kokoiri Ya muquami ya Nochenua malikwa frincha Ektomani postaan ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te confieso! ¡Gracias! ¡Belith en Pema! ¡El Opeza , oda, ocafé! ¡Eh! ¡Eh! Pagayube waka Isabi nateng Pagayube koi re Isabi nateng Biggie money be meki Isabi nateng Noye waka informi Ay mati fai contang Isabi nateng Fai konde Isabi nateng Fai kondakis Isabi nateng Fai konde Isabi nateng Noye waka informi Ay mati fai el ibisong Wai wai so Soyotong Eta kismasani Mine spahayo Wai wai so Soyotong Eta kismasani Ay soyotang Soyotang tu Wai wai so Soyotong Eta kismasani Mine luku yo Wai wai so Soyotong Eta kismasani Ay takia wisi sayudu Wai wai so Soyotong Eta kismasani Mine luku yo Wai wai so Soyotong Eta kismasani Ay teko rita padang Ay teko rita padang Ay teko rita padang Ay teko rita padang Ay takia mati kankiriye Eta kismasani Mati kankiriyeo Eta kismasani Me bariwee A eso me barigo Eta kismasani Diga lagimande Lagimande Sotende Mamma sotenta Lagimande 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.